Si usted sufrió un accidente serio, merece una justa y adecuada compensación. Accidentes que causan lesiones cerebrares o de médula espinal, una amputación o una pérdida de un ser querido son particularmente devastadores debido al impacto que ocasiona en su vida, también a su familia. Trabajamos con los mejores médicos en estos casos. Si se lastimó un accidente, llámanos inmediatamente. Estamos para ayudarle. Dominguez Firm. 800-818-1818 Dominguez Firm. 800-818-1818